Hoy vamos a realizar otro ejercicio de espectrofotometría donde nos indica que una muestra de creatinina absorbe el 24%, bien, entonces el porcentaje de absorbancia lo que se está absorbiendo es el 24% de la radiación incidente. ¿Cuál es su absorbancia entonces? Ya, entonces eso es lo que nos están preguntando. ¿Quieres saber la absorbancia? Y como resultado anticipado pues ya está aquí, ¿no? Para que ustedes lo vayan haciendo. Si esto es lo que está absorbiendo un 24%, lo contrario a ese va a ser la transmitancia, es decir, el resto que queda es el porcentaje de transmitancia. Entonces, ¿cuánto sería el resto que queda? Si el 24% es lo que se está absorbiendo, el porcentaje de transmitancia va a ser igual a 100 menos 24, Ustedes simplemente hagan esa resta, sale 76, ¿ya? 76. ¿Y cómo yo convierto de transmitancia a absorbancia? Siguiendo una fórmula. La fórmula es absorbancia va a ser igual a menos logaritmo de transmitancia, ¿ya? Pero no van a colocar el 76%, no. Se coloca en parte reducida, en este caso 0,76. Si fuese 80%, entonces sería 0,8. Eso tienen que aprender a interpretar, porque si ustedes me colocan ese 76 aquí, entonces ya estaría mal. ¿Bien? Entonces, la absorbancia va a ser igual a menos logaritmo de 0,76. Entonces, la absorbancia va a ser igual a 0,119. Y esa es la respuesta y me imagino que coinciden, ¿no es cierto? ¿No es cierto?